Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás mía Debía de una vez borrarte de mi vida Pero este terco corazón No te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque este terco corazón Si ha empeñado, si ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú no le hagas caso Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás mía Debía de una vez borrarte de mi vida Pero este terco corazón No te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque este terco corazón Si ha empeñado, si ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú no te olvida Aunque tú no le hagas caso Pero este terco corazón No te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque este terco corazón Si ha empeñado, si ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú no le hagas caso Porque este terco corazón